Todo comenzó con la inquietud de un grupo de damas que tenían que tener su servidumbre y a su vez las mujeres como siempre con los hijos y el problema de los hijos. Actualmente gracias a esto no lo tenemos tanto, porque el doctor Enrique Murguía y un grupo de damas de aquella época de la sociedad ampararon a los niños de las domésticas. De ahí surgió la idea de la casa del niño, que en ese entonces no era casa del niño, era casa de protección a la infancia. Se vio la forma de que el pueblo ayudara, colaborara a mantener eso. Y en esa época eran niños de todas las edades. La casa surge porque el doctor Enrique Murguía con la familia Navarrete donaron primero un terreno y después al no tener la parte eliticia, la familia Navarrete parece ser donó esta casa. La gente antes colaboraba con los productos de sus cosechas, papa, boñato, zapallo, todas esas cosas, venía carne. Era la forma como se mantenía la casa. Allá durante mucho tiempo venían de cualquier edad. De aquí iban a la escuela, que felizmente tenemos dos escuelas cerquitas. La evolución de los niños mismos ya requería que hubiese una separación. Los niños que iban a la escuela ya eran más grandes, traían otras costumbres, otras maneras. Y los chiquitos acá, entonces ahí empezamos a tener hasta cinco años. Después que ocurrió que el gobierno dijo no, hay que hacer cinco años en la escuela y después más adelante hay que hacer cuatro años en la escuela, obligatorio. Y bueno, nosotros fuimos disminuyendo la edad de nuestros niños. Ahora tenemos de tres, de dos, de 18 meses y de cero. Ha evolucionado de tal forma que, bueno, teníamos dos personas, una cocinera, una persona que limpiaba y una persona que atendía a los niños. Ahora somos 24. Gracias a Dios. Festejando hoy a lo grande, los 80 años. A lo grande porque lo vamos a festejar con los niños en la plaza. Vamos a estar todo el grupo de personal y todos los niños que para nosotros son la base, el núcleo, todo lo que tenemos los niños y los padres. ¡Gracias!